¡Ey! ¡André, contéstame el teléfono ya! ¡Ay, Dios mío, cómo se demora en contestarme! ¡André! ¡Ay, ahí está! ¡André, André, apúrate, dime! ¡No, ya cuento con internet, lo siento! ¡Adiós! ¡No, soy internet! ¡Me coló! ¡Lo marco de nuevo! ¡1, 2, 1, 3, 4, 5! ¡André, contéstame ya! ¡André, no soy ninguna línea telefónica! ¡Contéstame! ¡Aló, mamá, ya voy luego! ¡Adiós! ¡Pim! ¡No, no, pero, Dios mío, este chico! ¡1, 2, 4, 5, 5, 5, 4, 4! ¡Eh, contéstame! ¡André! ¡Aló, aló! ¡Dime, Mora, qué pasó! ¡Ya! ¡Me cueles otra vez y vas a ver que me la vas a apagar, ¿ah? ¡Ya, basta! ¡Dime, Mora, qué ha pasado! ¡Escúchame! ¡Te estaba hablando! ¡No, gracias! ¡Ya cuento con esa línea! ¡No, no, basta, basta! ¡Escúchame! ¡Quería saber si ya estás! ¡Dime, dime! ¡Quería saber si ya estás con! ¡Qué haces acá tú al frente mío! ¡Ah, bueno, estaba paseando mientras te contestaba! ¡Te voy a cortar, te voy a cortar! ¡Estoy hablando con Mora un rato! ¡Pim! ¡Qué te pasa a ti! ¡Quería preguntarte si ya está Marito en tu casa! ¡Pues sí, pues sí! ¡Desde ayer! ¡Entonces el plan está saliendo como lo acordado! ¡Ok, él piensa! ¡Exacto, exacto! ¡Él, él, él, él piensa! ¡Mora, mora, 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 mora! ¡Risa malvada, risa malvada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora sí, continúa! ¡Párate, necesito, necesito comida! ¿Tienes comida en mi refregador para decir que no tengo comida? ¿Pero tienes acá un postre? ¡Ese postre! ¡Cómero tú! ¡Necesito comida! ¡Qué puedo conseguir! ¡Ay, ¿quieres comida, quieres comida? ¿Quieres un burrito? ¡Dame un burrito! ¡Tame un burrito, amiga! ¡Esperate, espéate! Estoy buscándolo, creo que lo tenía en este bolsillo atrás ¡Esos bolsillos bien grandes, ¿verdad? ¿Cuándo será el día que te cambies esa pijama, por cierto? Eh... ¿Tú cuándo estás a cambiar de pijama también? ¡Yo ya me la estoy cambiando! ¡Solamente dame tiempo! ¡Eh, ya, escúchame! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Esa cosa huele horrible! ¡Cámbiatela ya de una vez! ¡Ya, escúchame! ¡El plan! ¡Cámbiale! ¡Ah, bueno! ¡Antes de decirte el plan! ¡Un reto de likes! ¡¿Cuántos likes para el día de hoy, Andrés? ¡Un reto de 394! ¡Ya saben, chicos! ¡Un reto de 394 likes para el día de hoy! ¡La palabra va a ser, Andrés! ¡Eh, la palabra va a ser broma! ¡Broma! ¡Así que si ponen en los comentarios de broma les daré un corazoncito! ¡Pero bueno! ¡Ya diciéndote! ¿Por qué tienes un... Esto de acá... ¡No sé por qué! ¡Ay, bueno! ¡Ya, escúchame! ¡Tenemos que aplicar ya el plan que tenía listo para molestar a Marito! ¡Marito, va a poder! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No, sube! ¡No, coge la otra! ¡No, vamos de acá! ¡Una carrera, una carrera, una carrera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la tienda de ropa! ¡Sube, corre, corre! ¡Ay, Dios mío, Andrés! Esto ojalá salga como lo tengo planeado porque va a ser... ¡Tome un atajo! ¡Tome un atajo! ¿A dónde? ¿Dónde? ¡¿Qué atajo, tonto? ¡Mira! ¡Está ganando! ¡Está ganando! ¡Pero tenías que... ¿Cómo vas a meter la moto, loco? ¿Cómo vas a meterla? Es que... ¡Míralo! ¡Es tu señor puerco! ¡El señor puerco se va a enojar contigo! ¡Míralo, míralo! ¡No se va a enojar a tu moto! ¡Ok! ¡Sígame el rollo! Porque con esto vamos a hacer la mejor broma del mundo, Marito ¡Sí! ¡Eh, mora, mira este bikini! ¡No, tú te vas a poner un bikini! ¡Está bien, está bien! ¡Ya, fila con el señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Señor, este, tú! ¡Puerco! ¡Escúchame! ¡Ya viene por lo que habíamos pactado! ¿Recuerda? ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Sí, lo recuerdo muy bien! ¡De maravilla! ¡Uy, qué tenebrosa su voz, señor! ¡Puerco! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Mira, acá le tengo el dinero que le había dicho que le iba a dar! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me entrega, por favor, la ropa! ¡Ah, sí, claro! ¡Ahí, agárrala! ¡Está en el cofre! Ok, listo, ya la tengo, ya tengo toda la ropa... ¡Mora! ¡Mágica! ¡Adiós, señor puerco! ¡Gracias por hacer negociación! ¡Mora, cómo me queda esto! ¡Adiós, adiós! ¡No vuelan, bruto! ¡No! ¡Eh! ¡Qué agresivo! ¿Por qué vas a irte como astronauta, tú? Eh, pues, no sé, te iba a preguntar cómo me queda esto. Eh... ¡Te queda bien, pero no vamos a ser astronauta ahorita, Andrés! ¡No seas astronauta! ¡Ay, apérate, me cambio, apérate, me cambio! ¡Eh, mi moto! ¡Si hay donde está, no tendría gasolina! ¿Cómo se va a hacer tarde para molestar a Marito con la broma? ¿Dónde estás? ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Casi me muero! ¡Epa! ¡Eso me queda bien, ¿verdad? ¿Qué haces con esto? ¿Qué haces con la ropa de Sheriff? ¡Ay, Dios mío, este muchacho! ¡Vámonos! ¡Sígueme! ¡Vamos a la segunda... ¡Al segundo punto donde debemos ir! ¡Corre, corre, corre! ¡Vora, espérame, espérame! ¡Corre, mírala, qué lento! ¡Uy, por qué manejas tan chueco! ¿Qué te pasa? ¡Eeeh! ¡Está siendo, está siendo de acá! ¡Vamos! ¡Sígueme, sígueme, rápido! ¡Para chocando en las motos! ¡No, si me doy cuenta! ¡La moto va a terminar rota! ¡A ver, ya llegamos! ¡Señor mago tiendero! ¡Señor mago tiendero! ¡Qué pasa! ¡Mago tiendero! Las voces de las dos zonas en esta villa, la verdad, son bien... ¡Señor mago tiendero! ¡Justamente quería...! ¡Uy, qué fue su...! No sé qué le pasa, no sé qué le pasa, no sé qué le pasa, dígame, dígame... ¡Señor mago tiendero! ¡Justamente quería decirle si ya tiene la poción que habíamos quedado! ¡Oh, sí, 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 ya la tengo, sí, sí, sí! ¡Pero recuerda que son tres luces! ¡Uy, está muriendo, señor mago tiendero! ¡Está bien! ¡Por favor, por favor! Las tres luces de las tres luces, toma la poción, agárrala, y es perfecto como va a funcionar, hermano. ¡Ok, mago tiendero! Tirado como si estuviese muerto, no se preocupe. Y yo sé que me dijiste por teléfono que te iba a deber un favor, pero ya será para la próxima. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Toma, toma, toma eso! ¡Ok, pero tíralo tú, tíralo tú, tíralo tú! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ok, ok, ok, ok! Y con esto, mala ropa, ya tenemos todo listo. Y voy a convertirme... ¡Ehhh! ¡Ay, ay! ¡Ay, ya me puse la ropa! ¡La poción! ¡Ah, a mí también me está afectando! ¿Tú qué...? ¡¿Qué? ¡¿Tú también?! ¡Pero me vuelvo a la normalidad! ¡Pero me vuelvo a la normalidad! ¿Cómo se...? Bueno... Ah, bueno, se tira otra... ¡No, el mago tiendero! ¡Ay, obviamente, muchacho! ¡Uno! ¡Ahora eres TV Man! ¡No! ¡Espérame! ¿Qué está pasando? ¿Qué tanta cosa está pasando aquí? ¡No puedo creerlo! ¡Yo mío! ¡Apúrate, Andrés! Estoy tomando otra poción, estoy tomando otra poción que no encuentro cuál es la verdadera. ¡No veo tantas pociones que se está tirando! ¡Ay, ya tengo que comer un burrito! ¡Vamos a comer un burrito y vamos a molestar ahorita mismo! ¡Amarito! ¡Sube, sube tu moto rápido! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡La mía está chocada, Mora! ¡No, sí, sí, sí! ¡Es así va a explotar tu moto! ¡Corre, tonto! ¡Ay, ya estamos, ya estamos! ¡Ok! ¡Escúchame! Este es el plan que vamos a tener. Tú vas a fingir que soy Bluey. Él va a pensar que soy Bluey, pero soy Mora, ¿ok? Y voy a hacer cosas que no pensaría que las hiciese Bluey. Y entonces se va a quedar flipando y yo lo voy a... ¡Hostia! ¡Hostia! A ver, ¿dónde está? ¡Está en el tercer piso! A ver, sube, 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 sube. ¡Marito! ¡Marito! ¡Marito, marito, marito! ¡Oh, marito! ¡Hola, vine a mi...! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tu casa! ¡Marito! ¡Marito, vine a visitarte! ¡Soy a Chuby! ¡No deja de momir, marito! ¡Ya levántate! ¡Mira, mira Bluey! ¡Ah! ¡Hola, Bluey! ¡Un gusto! ¡Oh! ¡Hola, marito! ¡Eh! ¿Quién me pegó? ¡No se ha pasado! Oye, 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 André. Permite, ven para acá, ven para acá. Ven, 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 ven. Eh, oye, 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 oye. Oye, André, entonces voy a chupar la sangre de ese Bluey. Ah, sí, sí, sí. De hecho, sí. que está cada rueda de hamster es para ti así parecido qué cosa ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? Espérate, tú metete acá, tú metete acá Aquí, aquí, mira ¿Aquí? Marito 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 Escúchame, escúchame Marito Ay, tu puerto ¿Por qué tú puedes tener tanto voz? Para que venga, para que venga a abrir la puerta Para que venga a abrir la puerta ¿Qué quieres? Marito, te tengo que decir algo ¿Qué me quieres decir? Explote tu casa ¡No puede ser! No tengo casa, no tengo casa ¿La de ella, dónde es tu casa? ¿Cuál es mi casa? La de ella que es gigante pero no tiene nada dentro Ah, no, 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 mi casa es la de acá Mira, yo la veo súper intacta No es cierto, esta es la casa de la gatita Saku No, 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 no Mira, está bien mi casa, yo la veo muy bien Yo la veo muy bien de maravilla Bueno, déjame de seguir, por favor No, no puedo dejar de seguirte, ven para acá Ya murrada, esta murrada, esta murrada, esta murrada Ya, por favor, ya No, 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 no No, 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 no Todo se acabó para mí ¡No! No, chicos Esto se salió de control Dejen su like para ver qué va a pasar con Marito El chico vampiro de Minecraft Uy, se acaba de mover Bueno, adiós Marito ¡No! 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 Un saludo Un saludo